hola a todos bueno como siempre un gusto verán que hoy estamos con algo algo diferente algo diferente pero realmente como siempre es un placer poder generar contenidos de naturaleza académica somos la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de lomas de zamora generamos material para distintas cátedras en mi caso la cátedra de dirección general y la cátedra de marketing y también para materiales que tienen que ver con proyectos de investigación y todo lo que es la práctica del management tenemos un instituto que se llama email lomas que es el estudio de management estrategia y liderazgo y en el ámbito profesional ya para profesionales y para empresarios tenemos una escuela de negocios que se llama edn lomas que la escuela de dirección y negocios como verán el core nuestro está destinado a producir materiales ya en la etapa avanzada ya podemos decir que es para profesionales para empresarios y para toda persona interés interesada en los negocios y hoy realmente este pareciera que si me ven a mí la indumentaria que ojo no prejuzguen no prejuzguen los que me conocen después se va a develar pero parece que no vamos a hablar de algo académico algunos podrán decir pero tenés algo de racing bueno después vemos yo les digo que esto es muy académico porque vamos a hablar de marketing y hablar de marketing como ustedes saben para mí el marketing es es uno después se aplica a distintos mercados y vamos a hablar del marketing deportivo como ustedes saben a mí me gustan mucho los deportes pero en particular el fútbol con lo cual estoy en mi salsa management por un lado con todo lo que implica dirigir negocios dirigir organizaciones el marketing como negocio el fútbol los otros deportes y como si fuera poco voy a charlar con un amigo con el cual tuve la suerte compartir aula en la facultad de ciencias sociales de nuestra querida loma entonces unimos económicas con sociales unimos a la comunicación con las ciencias económicas más concretamente en este caso con la administración con el management como a mí me gusta expresarme me gusta mucho el concepto de management y bueno puede salir un una linda entrevista o una linda charla si quieren pero no no es cualquiera el invitado de gerardo molina y gerardo sin lugar a dudas más allá de mi amistad y mi cariño mi corazón de que sea también un graduado de lomas y vecino nuestro estamos hablando de sin lugar a dudas el especialista del speaker el conferencista el autor de libros más importante en habla hispana del marketing hablar de gerardo para los que lo conocen no tiene sentido tal vez a alguien pueda no conocer algunas de las importantes obras que hizo gerardo gerardo creo que tiene casi 15 libros pero 11 son especializados en marketing deportivo donde ha tocado temas desde el marketing deportivo en sí mismo desde el management deportivo desde manuales de marketing deportivo de temas de patrocinio de la pasión por los deportes yo diría que estos 11 que hablan de lo que sería el marketing y management deportivo y tres o cuatro o cinco foco en marketing y el resto foco en management quiere decir que edgardo trasciende lo que es el marketing deportivo por eso vamos a hacer varias conferencias con él con gerardo perdón y hoy nos vamos a centrar en temar así que bueno discúlpame esta introducción simplemente para comentar que estamos haciendo para los que no conocen yo siempre presento como para el que no nos conoce y ahora sí ya como disparador a mí siempre me gusta que la persona se presente porque nadie mejor que él se conoce entonces contanos rápidamente vamos a hacer un ping pong bueno en principio agradecerte la oportunidad que me das de compartir con vos en este ámbito académico prestigioso que bien hiciste digamos referencia en un comienzo del cual me siento realmente muy contento de los avances en el ámbito profesional y académico digamos que ha hecho lomas y crecimiento que ha tenido evidentemente bueno soy soy un un hijo digamos de 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 ese centro de estudios absolutamente prestigioso en argentina con grandes profesores con grandes profesionales que la verdad me han dado una una base para después continuar mis estudios por el mundo muy importante con lo cual lo valoro mucho y también muchas personas muchos compañeros y muchas personas que que han que han tenido una calidez muy importante como es el caso tuyo digamos de Gabriel y valorar nuestra amistad y bueno por supuesto nuestro sentimiento a nivel profesional y a nivel también más que nada deportivo y en especial del fútbol no bueno en realidad yo he unido un poco la las las mis amores no que es que la comunicación global en general y los deportes que también he practicado digamos deportes y amo el deporte y en una época en la cual hace unos 20 años era muy muy complejo entender de qué se de qué se trataba esto de que el marketing se enfocara en los deportes o que pudiéramos unificar el concepto de marketing deportivo como una digamos profesión en crecimiento ya en todo el mundo pero no en latinoamérica y menos en y de ir dando seminarios conferencias charlas y demás para 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 que la gente sea un gran desafío que es un gran desafío que fue colocar la primera agencia de marketing deportivo en argentina y en toda latinoamérica y realmente te digo fue fue una tarea muy de evangelización y de y de ir dando seminarios conferencias charlas y demás para para que realmente se fuese entendiendo cuál era la 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 el componente estratégico de aplicar el marketing deportivo en el marco de lo que empezó a ser más que deportes una industria deportiva no es como manejarse dentro de una industria deportiva en donde tanto el management como el marketing se tienen que unificar tienen que estar unidos y entender que este vino la importancia de este binomio de management y marketing por eso vos hacés referencia si a mis libros si son mis libros de los cuales vemos mayormente han sido de marketing deportivo porque han seguido en estos casi 20 años la evolución del marketing en general el marketing deportivo que hoy podemos observar y que se aplica en en todo el mundo es muy distinto al que se aplicaba hace 20 años con lo cual los libros fueron reflejando esas transformaciones que que sufrió la lo que sabemos que es una industria de las más importantes del mundo una industria millonaria en el cual están a jugar un montón de players totalmente diferentes distintos y cada vez indexados no porque cada vez la la el los deportes se han ido ampliando y se han ido incorporando a la industria muchos deportes pero siempre nunca ha perdido el liderazgo el fútbol el fútbol es el el deporte más visto más practicado con mayor audiencia con mayor fans de todo el planeta es es el rey de los deportes del cual penden todo el resto con lo cual el fútbol realmente en los cinco continentes es 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 digamos es el reytero el rey absoluto en las preferencias en todo el mundo entonces bueno no quiero extenderme demasiado en realmente decir que uno en mi caso hacer marketing deportivo y el haber trabajado esta esta y de haber transitado esta maduración del entendimiento de la importancia de la aplicación del marketing deportivo en una industria que evidentemente es un sector económicamente activo del mercado tan importante como otros ya a alturas me da mucha satisfacción de que bueno uno ha estado desde la primera hora que arriesgando un poco su tiempo su dinero su inversión para que realmente el emprendimiento fuera creciendo y bueno y poder conformar digamos la empresa que tenemos hoy que bueno es totalmente digamos global e internacional muy lindo genero y un poco me lleva a mí bueno la década del 60 cuando yo soy pequeño uno vive y me crió con el deporte pero más que nada el fútbol y uno obviamente iba a ver fútbol y tenía ahí la voz del estadio iba a ver a los andes iba a ver a racing y escuchaba esa voz del estadio y me acuerdo no sé proveeduría deportiva atrás no y eso que era parte del folclore los carteles de no sé en ese momento sin sano en las canchas este pero bueno uno no estaba pensando en eso la década del 70 ya yo empiezo ya siendo mayor ya pensando en la facultad y uno redescubría el marketing pero en la década del 80 ni bien comienzo ya empiezo a ver el auge del marketing y digo pero esto se tiene que conectar con el deporte y empiezo a relacionar un poco más y bueno me graduó y y doy algunas charlas y meto el tema pero no tenía de quién copiarme en el buen sentido si no tenía de quién aprender si querés no había nada escrito sobre todo en lengua castellana década del 80 no llegaban muchos libros y obviamente yo cuando nos cruzamos en la facultad que iba a saber que vas a escribir un libro de marketing y después un día encuentro tu libro y para mí eso fue uno hace y ese primer libro es marketing deportivo entonces sí que tiene una historia muy importante es decir te imaginás que estamos hablando del año 2000 2003 2003 sí 2003 en el cual yo digamos trabajando ya en la industria de manera digamos operativa y de manera práctica existían en el mundo te hablo no más de cuatro o cinco libros y muchos en Estados Unidos enfocados al mercado de más que nada del y en Latinoamérica y en Latinoamérica no había absolutamente ningún libro de marketing deportivo yo la verdad que no pensaba escribir tan incipientemente sí por supuesto ya escribía columnas en medios y informes y trabajamos de mediciones pero un libro digamos que de alguna manera fuera fuera como una hoja de ruta para los que estaban en la industria querían incorporarse en la industria y verla de ese modo entonces escribí marketing deportivo que fue el primer libro que se escribió en toda Iberoamérica y que bueno fue realmente un best seller incluso uno se asombra como hasta el día de hoy que sigue estando como libros de cabecera en diplomados en master en todo el mundo y bueno un best seller con muchísimas reediciones muy exitoso en todo el mundo y bueno está producido a idiomas y la verdad que fue todo fue todo un gran éxito digamos extraordinario y muy contento de que vio a mucha gente a entender cómo era la dinámica de del trabajo no sí 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 y a mí me permite lucir mi sacar chapa con mi esposa porque bueno a mí me gusta obviamente hago muchos viajes con mi esposa de hecho gracias a dios y entonces encontrarme en madrid en casa del libro y buscar un libro decir este de un amigo el nuestro de loma o ir ir a este hay en londres también claro sí hay water no sé water stone creo que es una de las librerías más grandes que está y decir acá encuentro este libro y me acuerdo que consulté por tu libro y me dice no no pero tiene que ir una más especializada y va a encontrar más y voy a la especializada estaba el tuyo y dos más viste uno que hablaba no sé del manchester pero no el tuyo esto del antes que vos sacadas del manchester creo pero bueno una satisfacción enorme porque se trata de un amigo se trata de un lomense entonces así para para el que no sabe del tema introducimos un poco brevemente porque hoy vamos a hacer varias preguntas y después en otra le dedicamos a profundizar yo sé que vos podrías hablar de cada pregunta que te hago una hora vamos a hacer a lo mejor una hora y un poquito más en total entonces vamos a dedicarle tres cuatro minutos por pregunta qué es el marketing deportivo o el marketing aplicado al deporte sí 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 hoy digamos se naturalizó hablar de marketing deportivo o sport marketing en los Estados Unidos el sport marketing es algo totalmente natural es decir hoy se sabe que sin el marketing deportivo y sin un plan de marketing deportivo es imposible llevar a cabo cualquier actividad dentro de la industria y justamente el marketing deportivo viene viene justamente a generar dentro de lo que fueron siempre las entidades deportivas las federaciones de los diferentes digamos deportes clubes eventos y demás vinieron digamos se vinieron desencadenando los cambios que vos bien hacías mención entre la década del 70 80 90 y el 2000 todos estos cambios fueron reconvertiendo la necesidad de que estas entidades digamos con el crecimiento exponencial de los deportes y el crecimiento exponencial fuera visto en principio por las marcas es decir las marcas detectaban la pasión las marcas detectaban en el fútbol los estadios veían las oportunidades de poder usar realmente la vidriera deportiva para con todo su gran ADN digamos que tiene el deporte personal que tiene el deporte personal lo que no estaba establecido eran los mecanismos de acción para lograr generar una comunión entre lo que son que eran todas estas entidades y las marcas como digamos las empresas en el rol que después conocemos hasta el día de hoy como patrocinantes patrocinantes de esas entidades y por supuesto en un pasito más adelante de los jugadores hoy hablar de marketing deportivo fundamentalmente el objetivo central del marketing deportivo es la obtención y conseguir recursos es decir generar recursos genuinos recursos rentables y sustentables para todas estas entidades que hoy tienen una sola denominación que son sport property que son propiedades deportivas es decir hoy cuando uno puede leer un libro se van cuando uno se refiere a un evento a una competencia a una liga a un deportista a un club a una federación lo puede lo puede canalizar y puede encontrar un solo concepto que es propiedad deportiva son propiedades deportivas dentro de una industria deportiva que tiene un sector económicamente activo como cualquier otra industria entonces el marketing deportivo en realidad establece un plan de desarrollo un plan de negocios en donde tiene una preponderancia fundamental como consecuencia del uso de dimensiones y variables que se utiliza en el mito de la mezcla de marketing deportivo un programa de patrocinio que es en donde se termina licuando todas esas variables en la venta de los derechos deportivos ¿no? para hacer rápidamente una mención el marketing deportivo en realidad genera una mezcla de que tiene como componente central final la venta de derechos deportivos a empresas y al sector privado fundamentalmente enfocado en donde aparecen sí ya las empresas y las empresas y las empresas como patrocinadoras comprando esos derechos deportivos quien realiza esa negociación quien realiza esa ingeniería comercial de cómo va a ser la oferta de todos esos derechos deportivos es justamente una de las metas centrales de éxito que tiene y que ha tenido el marketing deportivo haciendo exponencial cada vez más a cada una de estas propiedades deportivas ¿no? es decir, les dio una entidad propia y les generó ingresos a través de la venta de los derechos es decir, el marketing deportivo lo que ha hecho en realidad es, a diferencia del marketing tradicional es mezclar las variables de las 4P digamos, mezclarlas de un modo quizás distinto, un poco más disruptivo porque tiene en realidad un terreno muy potencial y muy fértil que son los fans, los simpatizantes que quizás como consumidores son muy pasionales, muy impulsivos en donde las compras son puntualmente muy digamos compartidas incluso más que en otra actividad por grupos familiares en donde el rol de los hijos y la mujer en la familia se inserta mucho en todo lo que es la compra de la imagen y a partir de la compra de imagen no solamente las marcas y las propiedades deportivas ganan fama, prestigio, popularidad, cotidianidad sino que también monetizan y generan un poco de venta ¿no? Entonces para sintetizar el marketing deportivo tiene un objetivo central que es la obtención de los recursos genuinos desarrollar el plan que da como consecuencia un programa de patrocinios en donde los derechos se venden y en donde ingresan las empresas asociadas a estas propiedades deportivas con el objetivo de brindar y cubrir los deseos y necesidades de un amplio público, un amplio abanico en donde las empresas ganan por supuesto masivamente mucha cantidad de públicos nuevos y fidelizan a los propios y las propiedades deportivas por supuesto se sienten obviamente en preferencia ganadoras por los ingresos que obtienen esa compra que tiene un precio de los derechos en donde también se prestigian, las marcas prestigian a las propiedades deportivas a los clubes de fútbol por ejemplo ¿no? Uno cuando mira un club de fútbol está mirando hoy fundamentalmente bueno ¿quién lo viste? Si es Adidas, si es Nike, es decir ¿qué marca? ¿qué otra marca? quien es el patrocinador central, el main digamos como se llama, el main sponsor y el resto en donde también ha habido una serie de cambios muy importantes en las últimas décadas pero fundamentalmente la esencia del marketing deportivo y el objetivo central es que las propiedades deportivas obtengan recursos géneros sustentables en el tiempo para poder crecer y desarrollar los clubes y las propiedades y las marcas puedan generar obviamente tanto mejor imagen como más ventas Qué lindo, yo un poco escuchando y aprendiendo y con la pasión que esto implica qué hermoso porque seguramente habrá muchas personas que esto lo van a ver y entonces ¿estamos hablando de fútbol? No, no estamos hablando de fútbol estamos hablando de lo que pasa afuera digamos, o sea pasa afuera y adentro pero con una mirada diferente donde a lo mejor veremos a un jugador o a una institución deportiva pero lo veremos en una relación de marca y realmente vos hiciste una descripción perfecta yo sé que en tu libro dedicas un capítulo a la esencia del marketing deportivo ya nos diste bastante de esto, pero si querés un poco redondear porque después ya pasamos un poquito al tema de la estrategia si querés redondear la esencia del marketing deportivo un poco lo que nos decís en tu primer libro de marketing deportivo creo que va a ser de mucho valor para todos los que están viendo esta muy linda entrevista tal cual, tal cual, es decir, la esencia del marketing deportivo es tener yo siempre lo digo como profesionales en esta industria una sensibilidad especial es decir, nosotros tenemos que entender que no es lo mismo un consumidor natural de productos y servicios que un consumidor deportivo el consumidor deportivo tiene un perfil, una característica que realmente es muy distintiva con respecto a los consumidores en general y también el consumidor deportivo logra, el objetivo del marketing deportivo es que logre capturar la esencia, digamos, la esencia de una palabra que está a veces un poco, digamos, tironeada que es la pasión es decir, la pasión una vez que está instalada como concepto en nuestra mente es muy complicada de modificar entonces tenemos ahí un componente, un activo, un tangible que es la pasión que trabajada desde la esencia misma de lo que significa para los sentimientos y para las creencias de los que tienen pasión que son todos aquellos que, en este caso vamos a hablar del fútbol los que le van a un equipo o les gusta el deporte y que está comprobado, digamos, a través de muchas mediciones es que casi el 86% de las personas que ha elegido, por ejemplo, un equipo un club, el 86% más o menos en promedio ponderado no cambia su preferencia y su pasión por esos predeterminados colores lo que sí, incluso hay incrementos creo que más que hablar de modo descendente es ascendente de ahí en adelante y esto tiene que ver mucho con que también la esencia del marketing deportivo es trabajar y entender esa pasión darle justamente un contexto adecuado una experiencia a esa pasión para que crezca y para que también, como decíamos al comienzo esa pasión sea transmitida de generación en generación porque el fútbol tiene algo muy interesante que es el único deporte que también podemos comprobar que de generación en generación esa esencia no se pierde entonces queda intacta y el marketing deportivo tiene un trabajo muy fuerte en que esto justamente jamás decaiga todo lo contrario generar experiencias que vayan cada vez increciendo en cuanto a los hoy podemos decir, creo yo transformar a esa persona apasional en una persona VIP y darle cada vez más beneficios, servicios, calidad y justamente ahí, digamos, reside el respeto por la esencia que en realidad es el respeto por la legitimidad que la persona le da a un club a su historia, por ejemplo que lindo, Gerardo vos sabés que yo estoy pensando que obviamente somos hombres del marketing la comunicación y siempre uno piensa a la audiencia ¿quién nos estará viendo? y por supuesto nos estará viendo gente naturalmente interesada en temas académicos pero sabés que también nos va a ver gente del deporte gente que a lo mejor va a ver el título y va a decir vamos a ver porque esto me interesa entonces, sin pretender ser muy académico ni con definiciones pero voy a ilustrar para que después vos puedas desarrollar estos temas nosotros hablamos yo tengo una definición de marketing que no es académica que es hacer feliz a la gente y el deporte nos hace felices porque tiene que ver con nuestra pasión y nuestra ilusión si vamos un poco al tema académico decimos en general así como proceso el marketing es un proceso que tiene una naturaleza de estrategia entonces exploramos ¿qué exploramos? las necesidades de la gente le tenemos que resolver problemas a la gente y eso nos lleva a investigar los mercados y fundamentalmente nos lleva a estudiar mucho el consumidor y es ahí donde Gerardo habla de esta pasión importante y después le ofrecemos alguna solución de valor y si yo te mejoro te doy un producto que comunica algo sobre tu pasión esto va a ser importante y porque te genero valor puedo capturar ese valor a través del precio y ese proceso es un proceso muy estratégico que después tiene su tag exacto entonces vamos a hablar un poco de estrategia y ahí vamos a dividirlo en dos primero vamos a tomar al deporte por donde nace nace en la institución vamos a a la estrategia de las instituciones deportivas tal vez profundicemos un poco más en el fútbol que es donde creo que está más desarrollado pero después seguramente haremos algún especial que tenga que ver con tratar nba contratar fórmula 1 convert tenis en definitiva el golf hockey es que el boxeo yo siempre tengo mis interrogantes pero también lo puedo contratar el rugby hasta el ajedrez hasta el ajedrez podemos bueno el rugby el rugby que ha tenido tanto crecimiento en la argentina indudablemente y después vamos a ver la otra pata que es precisamente la pata de las empresas porque paralelamente la estrategia tiene que ver con la estrategia por ejemplo que estrategia puede seguir un Madrid un Barça un Racing y que estrategia puede seguir un Adidas o puede seguir un Nike o puede seguir un Puma o incluso una marca que no tenga que ver con el deporte como puede ser una marca de cerveza una marca de una aerolínea entonces veamos la estrategia rápidamente porque obviamente tenemos poquito tiempo para poder ver tantas preguntas y tener un panorama que después vamos a especializar las vamos a hacer focalizados y bueno apuntemos un poco a ver la estrategia de la institución la estrategia de marketing de la institución y la estrategia de marketing de la empresa de las marcas perfecto todas son marcas sí sí evidentemente las propiedades deportivas como las empresas son en realidad son todas marcas la idea central de lo que yo digo han sido las instituciones o entidades deportivas aunque todavía nos cueste digamos llamar las propiedades deportivas o marcas más allá de la figura jurídica porque muchos creen que esto tiene que ver con que la propiedad deportiva sea una sociedad anónima deportiva como en España en Inglaterra en el fútbol con las asociaciones civiles sin fines de lucro cuando uno habla de las propiedades deportivas está hablando de la institución pero está hablando de fuera del paraguas jurídico sino que tiene que ver más con el management y con la organización y el marketing ¿no? es decir la conjunción de hacer líquido el binomio management marketing ¿no? entonces que va más allá de la figura jurídica tiene que ver con una visión empresarial y que tiene que ver con una visión como decíamos antes de generación sistemática de recursos ¿no? recursos que por supuesto van aplicados a la inteligencia competitiva de como vos decías intentar generar experiencias para hacer más felices a todos los que componen la institución porque a ver cuando uno habla de una propiedad deportiva está hablando de una cantidad de personas que trabajan en esa propiedad deportiva propiamente dicha que trabajan en la fase deportiva y no deportiva en realidad podemos decir que son empresas deportivas que como una empresa tienen su personal sus empleados y demás es cuestión que parece ser que a veces no se visualiza muy bien pero hay toda propiedad deportiva necesitan muy buenos equipos de management realmente para que toda la estrategia que se va trazando tenga digamos internamente una fuerza de sostenimiento de esa idea por todo el personal que la compone después si tenemos por supuesto el equipo central tenemos toda la parte que es netamente digamos del equipo de la parte técnica que ya nos estamos refiriendo ya a la actividad profesional pero es tan importante la actividad profesional en la propiedad deportiva como las personas que internamente sostienen el valor de ese equipo digamos que está digamos compitiendo hoy es muy importante en cualquier propiedad deportiva el servicio que se le da al socio al hincha al simpatizante el nivel de respuestas el trabajo que se hace a nivel digital el trabajo de las redes sociales la comunicación todo el marketing interno deportivo que se hace exclusivamente hemos dedicado desde los empleados hacia los los hinchas y los fans y los abonados depende de los países algunos tienen abonados otros no y la disposición que se tiene internamente en cuanto a la a la calidad y al empoderamiento que se le va dando a la gente para que de alguna manera transmita en la atención por ejemplo y en la calidad del servicio lo que es la esencia misma de las propiedades deportivas digamos de los equipos no es lo mismo la esencia que trae y que tiene históricamente Racing Club Boca independiente por ejemplo en Argentina en el mundo podemos hablar de las diferencias entre el Real Madrid y el Barça o el Depor en la Codunia es decir la 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 legitimidad histórica es distinta a la esencia deportiva y la esencia diría yo de posicionamiento cultural es diferente entonces esto hay que trabajarlo muy detenidamente y fijar una estrategia general y global que abarque más que a empleados a un miembro de un gran elenco que sostiene al equipo central digamos al equipo que compite y que lo deja bien parado digamos a la hora de generar una experiencia una experiencia previa por ejemplo a las competencias a los partidos incluso una preparación de una cantidad de soportes que necesitamos operativos dentro de las propiedades deportivas para generar actividades que tienen que ver con por ejemplo en el campo poder tener a través de una cantidad de promociones una cantidad de estrategias y tácticas de que los propios fans y hinchas puedan tener contacto cada vez más directo no solo a nivel comunicacional con las tecnologías sino a nivel personal con poder concurrir al campo poder llevar su camisa para que se la firmen poder tener lo que se llama meet and green digamos con los jugadores sorteos tener la posibilidad de estar en un vestuario previo al partido salir a la cancha con los jugadores una cantidad de actividades que la van generando como soporte los 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 que administran la propiedad deportiva desde el management y el marketing lo que hace es apalancarse y necesita un equipo de management necesita un management muy disciplinado una cultura necesita generar el marketing deportivo necesita que se genere una cultura corporativa sólida fuerte de gran calidad en las entidades en las propiedades digamos deportivas porque terminan siendo digamos justamente los que digamos soportan finalmente la marca yo decía que hoy que es un empleado de por ejemplo de Racing y es un embajador de la marca Racing es decir desde el primero hasta el último colaborador tiene que ser un embajador de la marca y entenderlo como una tarea de ser embajador de la marca y eso tiene que ver con conectar con un management en donde se conforma una cultura corporativa en donde exista la calidad y el servicio enfocado fundamentalmente al público interno que componen el socio el hincha hay propiedades deportivas clubes que tienen actividades digamos que son extradeportivas pero que son muy importantes también porque hacen la consolidación de comunidades y de en algunos lugares como en España y aquí de Peñas y de lugares de convivencia comunitaria entre los fans de un equipo y el marketing necesita de ese componente de management en el campo estratégico porque tener un excelente plan de marketing deportivo sin un buen management es como montar ese plan arriba de un Titanic es decir ya sabemos cómo es el final como también se necesitan dirigentes deportivos que sean cada vez más profesionales que entiendan que el deporte sea profesionalizado que lo lo miren como una proyección respetando la planificación de marketing y respetando justamente la creación y el fortalecimiento de esa cultura corporativa interna con lo cual es importantísimo el liderazgo que se ejerza que haya equipos con líderes y una estructura de corte empresarial digamos hoy en los clubes que lamentablemente tenemos que decir que en Latinoamérica todavía y acá no estamos hablando de grandes medianos o pequeños todavía sigue existiendo una mentalidad del deporte como un hecho social y no como una propiedad deportiva así que ahí tenemos el componente estratégico necesario e indispensable que tenemos que buscar conseguir para que realmente lo que vos decías antes para que esa pasión se sienta resguardada se sienta potenciada y en realidad lo más importante para una propiedad deportiva es tener una masa crítica de simpatizantes como las empresas buscan tener cada vez más una masa crítica de clientes entonces desde el ámbito de ahora de la empresa y de las empresas también dentro de su cultura corporativa necesitan incorporar dentro de su plan de marketing el componente deportivo darle un ADN deportivo con el cual buscan más que hoy patrocinios deportivos alianzas comerciales en los cuales esa personalidad de la cual podemos concluir que formamos teniendo una buena cultura corporativa y un buen desarrollo del management y del marketing emparentarla con la con el desarrollo de la actividad y de la cultura corporativa que las marcas van a digamos a tener que tener también indespectiblemente para poder llegar a un acuerdo más conocido como patrocinio deportivo más que de un aporte económico hoy hablamos más de una sensibilidad en la cual tanto la marca como la propiedad deportiva compartan valores en común compartan ese valor común por la pasión y que la marca sea pasional o busque ser pasional indespectiblemente al deporte y más al fútbol y fundamentalmente las marcas que encuentren una mayor identificación y una llegada más limpia una llegada más directa una llegada más comunicacionalmente en un mercado totalmente hiperinformado y en un mercado totalmente con las tecnologías todo el tiempo minuto a minuto corriendo necesitan cada vez más montarse y lo vemos de hecho cantidad de industrias de toda índole como tienen que ver de un modo u otro con una vinculación con algún deporte predeterminado hoy es muy difícil que una marca que tenga o quiera proyectarse en un mercado importante desconozca el mercado o la industria deportiva sea bien a través de la propiedad deportiva con como dijimos antes los derechos que pueden ser derechos de imagen derechos promocionales derechos con los jugadores derechos de de poder usar el el logotipo la denominación de la propiedad deportiva o del club de fútbol poder usar jugadores poder cobrandear no sé si ven o cerveza cinco jugadores en mi en mi pack como para poner para poder tener más destapes y y facturar más y además vincular muchas veces a nivel internacional por ejemplo la marca o también a nivel de comunidad digamos local hoy llegar a ciertos mercados con el deporte y con jugadores de prestigio de esa localidad o de ese país y tener un éxito en la monetización cada vez más más importante entonces la estrategia vale para los dos vale para para la propiedad deportiva como para digamos la marca y tienen que estar muy emparentadas tienen que estar muy emparentadas y lo que yo sugiero es que cada vez más antes de un patrocinio deportivo y de es hablemos de las estrategias que tenemos los dos y veamos a ver qué podemos generar juntos con nuestras estrategias cuáles son las fortalezas y las debilidades de la misma y juntos ir hacia adelante en un trabajo que siempre debe ser y el marketing deportivo tiene que justamente velar porque tenga un equilibrio win-win y que las dos partes tengan sus beneficios y ganen pero finalmente las marcas y las propiedades deportivas tienen que entender que el que verdaderamente tiene que digamos ganar es el consumidor deportivo y es el consumidor del fan y es el el hincha del deporte ah perdón porque estaba justo silenciado para escucharte sí 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 estaba silenciado para escucharte sí sí como siempre el principio de marketing centrado en el cliente ¿no? totalmente y un poco yo creo que por ahí el que nos está viendo tiene más claro el aporte que reciben las marcas porque uno está diciendo bueno venden más camisetas venden más coca cola venden más cervezas es evidente pero desde el lado institucional que a veces es lo que no se entiende porque el hincha quiere salir campeón vamos a pensar en el fútbol quiere salir campeón siempre y a ver vos tenés que tener un elenco competitivo en definitiva un club vos me corregís que sos el que sale el elenco es competitivo y vamos al mundo después en el caso particular de Argentina vos tenés tres patas digamos vos tenés esto tenés que a ese elenco competitivo lo tenés que mantener entonces vos vas a tener ingresos por marketing ingresos por lo que es el match day y lo que son los abonos de los socios y los socios y otro ingreso que es los derechos de televisión si bien yo veo que muchas veces se separan los derechos de televisión de los ingresos de marketing en realidad a mí televisión y marketing lo sumo y te diría que eso es genuinamente marketing y te diría que también es parte del marketing increíblemente aumentado por lo cual yo lo primero que diría es que si empezamos a pensar que poder mantener un equipo competitivo y esto significa no salir campeón sino poder competir con intención de ganar la competencia es mucho más dura porque acá gana solo uno y fundamentalmente en ese sentido necesitamos recursos quiere decir que el marketing es clave porque te va a aportar esos recursos te guste o no después podemos discutir estructuras jurídicas pero sin lugar a dudas y vos ahí lo pones con un tema que vamos a dedicarle una entrevista aparte que es el management porque no hay posibilidad de sostener uno puede ganar un campeonato de casualidad pero no hay posibilidad de sostenerlo si no hay un manejo adecuado obviamente directivo y para mí digamos son organizaciones y el management se aplica a todo tipo de organizaciones si alguien me dice se puede administrar una empresa absolutamente entonces obviamente después la forma jurídica puede ser diferente pero los principios que aplicamos en las empresas los podemos aplicar en la Argentina el cuarto componente que alguien estará pensando conocedor es el ingreso por la venta de jugadores de fútbol que en general en el mundo no es un ingreso importante de las instituciones yo voy a mirar el Madrid el Barça el Manchester el PSG no dependen de la venta de jugadores esto no quiere decir que no vendan en la Argentina es la cuarta pata por eso yo creo vos sabés que yo en la Argentina hablo de algo que también yo lo veo como proceso de marketing ¿no? que es yo lo llamo investigación y desarrollo las inferiores el Tita si querés claro el modelo Tita porque el Tita a mí me da la posibilidad de primero que jueguen en mi equipo quizás ya tengo competencia y después aunque quiera que se queden voy a tener que vender a Lautaro voy a tener que vender la Saracho tuve que vender a Depol pero bueno son embajadores también de mi marca en el exterior orgullo de que puedan jugar en la selección argentina generan recursos genuinos para el club con la transferencia no vamos a hablar de transferencia que es complejo el mecanismo pero te generan el dinero generan mecanismo de solidaridad posterior con lo que después se valoriza el jugador y a veces ese mecanismo de solidaridad está casi tan importante como la transferencia inicial dependiendo cuando transferiste al jugador pero siempre es un valor muy importante yo creo que por ejemplo cuando se transfiere a Lautaro Racing va a recibir la mitad de lo que recibió por la transferencia inicial y a lo mejor podría ser más o podría ser el equivalente de la transferencia inicial para que vean de que estamos hablando y después esos jugadores pueden vender sigo con Racing pueden volver sigo con Racing Milito y Licha con lo cual ese modelo es muy importante pero también está muy apoyado en una solidez del marketing así que ahora yo te diría para seguir adelante con esto porque esto cobra un enorme valor sobre todo cuando trasciende la frontera y yo diría bueno el deporte siempre fue podemos hablar de las olimpíadas podemos hablar de los mundiales siempre está el espíritu de trascender fronteras pero claro era imposible desarrollar el negocio si no estaban los medios y en la década del 60 para ver al Madrid en blanco y negro era una odisea para ver lo viste en blanco y negro ese partido hasta se cortó en un minuto y después aparece la transmisión y después se la acelgó el rato pero comento estas anécdotas para que vean que en el 70 era toda una odisea y nosotros vimos la televisión en color por el mundial el 80 empieza un poco más pero para mí la verdadera década de la globalización es el 90 porque es el auge del cable y después con internet yo creo que el proceso del 90 y del 2000 empieza un proceso fuerte de internacionalización ya no del deporte el deporte por supuesto pero de esto del auge del marketing deportivo por eso que creo que explota creo que es un fenómeno más del siglo XXI que del siglo XX entonces hablame del proceso ¿cómo es este proceso de internacionalización? vos que viste tantas marcas que trabajaste tanto en el exterior con Gerardo Molini y con Euroaméricas con las dos compañías con Euroaméricas obviamente una compañía que une prácticamente dos continentes y el mundo deportivo contanos este proceso de internacionalización con tu larga experiencia bueno digamos la importancia en los 90 se crean le dan un verdadero impulso al deporte y fundamentalmente siempre tenemos que hacer referencia al fútbol ¿no? que ha sido siempre la punta de heranza en los 90 aparecen los grandes conglomerados de medios de comunicación en donde se le empiezan a comprar a los clubes en un comienzo y después a las ligas los derechos para poder transmitir los partidos cuestión que hasta ese momento no sucedía no había un pago predeterminado esto toma un inicio en los países anglosajones en Inglaterra donde se empiezan a comprar los derechos y empiezan a aparecer los conglomerados es decir los compradores de esos derechos que a su vez los empiezan a revender en todo el mundo y se empieza a generar una un círculo digamos virtuoso en el cual se empieza a ver no solo partidos sino ligas completas de manera progresiva hasta el día de hoy de los partidos entonces bueno evidentemente esto provoca un rompimiento de la localidad y se logra la localidad es decir empieza a trascender fronteras y se empieza a ver con una asiduidad en cantidad partidos deportes en general pero el fútbol siempre en primera instancia ¿no? entonces claro con este conglomerado también tenemos que entender que hasta la década del 90 no existía en el mundo por ejemplo un canal que fuera deportivo no existían los canales deportivos no había un canal que 24 horas por ejemplo en toda su programación cubriera el 100% de los deportes o el fútbol y ahí es en donde aparece un gran play hasta el día de hoy que es ESPN que crea los primeros crea el canal de ESPN de solo deportes ¿no? entonces a partir de de ese puntapié que da ESPN empiezan a aparecer se empiezan a indexar los programas deportivos que dicho de paso desde aquel comienzo y hasta hoy los programas de mayor rating en muchos países de Europa España Inglaterra y demás incluso aquí en Argentina los que tienen más rating son los que los programas deportivos no hablo de la transmisión del partido sino de los programas de comentarios deportivos comunicaciones seguimiento de prácticas es decir programas que tienen que ver con contenidos deportivos en general son los más vistos en general entonces bueno hoy con las redes sociales está mucho más amplificado todo esto en donde quizás tengamos a la televisión tradicional pero que no rebota en una cantidad de de medios digitales desde Facebook Twitter YouTube todas las redes que bien conocemos paso siguiente con esta gran transformación y con esta expansión se empieza a ver fútbol en lugares que prácticamente como decías vos no llegaba ni siquiera un partido entonces se empiezan a ver partidos hasta prácticamente hoy poder ver prácticamente todos los deportes importantes en todo el mundo y la generación de una cantidad de conglomerados como ESPA bueno aparece por supuesto ya con una tradición en los Estados Unidos todo lo que es el el grupo Fox después bueno aparecen más grupos algunos aparecieron y desaparecieron pero hubo una gran dinámica del negocio de las comercializadoras y las compradoras de los derechos por eso directamente vos lo decías muy bien ¿cómo se compone para el marketing deportivo los ingresos que se generan? bueno fundamentalmente en un buen plan de marketing deportivo no es solamente el patrocinio el que sostiene los ingresos para poder pagar plantillas jugadores y tener un buen equipo competitivo y por supuesto querer siempre ganar porque el objetivo es el triunfo y ganar nada como ganar porque esto ayuda muchísimo a generar más pasión y es un círculo virtuoso que no tiene límites y más ventas pero también hay que ser ingenioso con todo el programa de merchandising que hay que tener para que rebote justamente la emoción con un producto es decir no es lo mismo una zapatilla suelta que una zapatilla puesta en el pie de Messi es decir por eso vincular el producto el sentimiento y el jugador que es un poco lo que empezó a cambiar el marketing deportivo allá por los 70 con las bolserías de prensa y la idea de vincular ya un producto a un jugador un producto a un equipo en donde ahí empieza a tomar la dinámica de la comercialización deportiva del deporte como un producto paso seguido a lo que decíamos de la comercialización de los derechos deportivos para que los que nos escuchan se den cuenta una propiedad deportiva un club ¿de qué depende? si vos dijiste muy bien algo muy criterioso y que sucede y que es algo común es que en Latinoamérica por no tener consolidado el management no tener consolidada mayoría de propiedades deportivas y no tener consolidados buenos planes de marketing deportivo se busca la salida rápida que es vender un jugador entonces vender un jugador implica un ingreso medianamente rápido sencillo y es como una caja muy rápida como para poder absorber todo lo que implique gastos en las propiedades deportivas porque cuando se vende un jugador el dinero se distribuye no solamente en comprar más jugadores sino todo lo contrario a veces se utilizan para cubrir lamentablemente pasivos o sueldos entonces por eso es tan importante el marketing deportivo porque no está el foco en la prioridad solamente de la venta de un jugador sino que debe anteponerse antes de la venta de un jugador como bien dijiste también en principio los derechos deportivos que pagan las cadenas televisivas a cada uno de los clubes directa o indirectamente a través de las federaciones obviamente todo el programa de productos y servicios que ofrezca el club que le hagan tener ingresos el merchandising fundamentalmente que debe ser vendido de una manera cada vez más personalizada y el patrocinio en una tarea de cada vez más de asociación en donde también se generan ingresos en donde hoy ingresa un quinto elemento que son los derechos de imagen y los derechos digitales entonces estamos viendo como tenemos cinco pilares fundamentales en el marketing deportivo que no incluyen la venta del jugador pero sí que nos pueden generar ingresos muy genuinos y que pueden sostener prácticamente a la propiedad deportiva sin ningún problema como muchos clubes lo hacen y además uno puede vender quizás no de un equipo cinco o seis jugadores porque necesita la economía de caja venderlos rápidamente sino puede vender quizás un jugador pero no implica en este caso desarmar un equipo o desarmar una estructura que viene quizás consolidándose a nivel deportivo sino sostener justamente los buenos equipos y para eso se necesita digamos dinero y firmar contratos y evidentemente pagar bonos y premios uno tiene el ejemplo del Barcelona que jugó durante muchos años sin tocar la venta de ningún jugador porque era un equipo que jugaba a control remoto pero ahí tenés algo muy importante que no ven a ese jugador tenés un equipo a control remoto pero si ganás el campeonato local tenés digamos dinero si ganás una copa sea en Latinoamérica Libertadores o Sudamericana tenés ingresos de plata tenés ingresos a nivel del campeonato mundial de clubes tenés ingresos que se van generando por lo que vas produciendo también en la cancha que está directamente vinculado como estamos viendo al plan de marketing deportivo que estás ejerciendo cuidando y preservando ese activo ese tangible que son los jugadores que son los que te van a dejar el dinero por los triunfos que van obteniendo entonces esto es ni que hablar también por supuesto los amistosos que dejan dinero las copas que dejan dinero la internacionalización de los mejores equipos que puedas tener sosteniendo un buen plan de marketing y teniendo plantillas interesantes poder jugar hoy mayormente en Asia en China obteniendo muchos recursos importantes hablando en general ya no de equipos tan relevantes e importantes sino que cada vez el abanico de poder internacionalizar una marca no con grandes equipos sino que cada vez la posibilidad de equipos intermedios por llamarnos así pueden tener una salida internacional cada vez más importante si sostienen el esquema que hablamos recién si sostienen este esquema creo que las posibilidades son cada vez más amplias y estás en mute lo pongo para escucharte y no interferir perfecto gracias y perdón comentaste insinuaste cuando muy bien el tema internacionalización el tema patrocinio hablamos un poquito de patrocinio lo que haya quedado escribiste un libro de patrocinio vamos a dedicarle una entrevista patrocinio así que bueno comentanos así en dos paraditas patrocinio bueno hoy digamos el patrocinio es más trascendente que nunca sin marcas no hay deporte hoy las marcas comerciales son los que hacen posible el sector privado con los ingresos que los equipos tengan tengan una dinámica de ingresos ágiles que tengan una dinámica mensual hoy el marketing ha entrado en una fase deportiva en el área digital con lo cual las campañas de activación digitales con las marcas son muy importantes antes solamente se tenía un golpe de casta de firma de contrato y hasta que no venía el próximo año no había más ingresos del patrocinador hoy el patrocinador se encuentra en una situación de ser activo protagonista está pensando cómo planificar junto con la propiedad deportiva las activaciones para llegar a la gente cómo vender cómo monetizar con lo cual para la propiedad deportiva y para la marca significa ingresos prácticamente diarios cotidianos con lo cual esto ha cambiado muchísimo y genera un flujo de dinero y un flujo de caja muy muy importante con lo cual hoy el patrocinio es digamos es el ABC no solamente de una relación que tiene que ver con el dinero sino que también tiene que ver con la reputación y tiene que ver muchísimo con esto que charlábamos antes con que un patrocinio deportivo ya deja de ser una una vinculación por decir así unilateral sino que es cada vez más transversal y cada vez los patrocinios no solamente van a querer tener presencia de visualización en las camisetas y en el estadio sino que van teniendo un nivel de inserción en la estrategia corporativa digamos que tiene la propiedad deportiva y también se empiezan a generar patrocinios en los cuales también se dan beneficios a los propios empleados o propios digamos se les da una dinámica de inserción al management de la empresa deportiva las empresas las perdón las empresas comerciales las empresas comerciales muchas veces no tienen idea realmente concreta acerca del marketing deportivo por eso en los últimos años se ha tomado la dinámica para poder medir bien el ROI y el RO que es todo lo que es imagen y retorno de inversión es decir hoy los patrocinadores antes invertían gastando como si fuera una inversión un gasto en imagen y hoy puntualmente lo que hacen es perfecto la imagen la vamos a cuidar y vamos a planificar un trabajo de imagen pero tiene que estar así o así asociada de un modo cual es cuantitativo a la parte económica sea la parte económica para brindar un mejor espectáculo para brindar transformar cada vez más a los fans y clientes de un espectáculo deportivo en el cual se puedan obtener mejores experiencias mejores beneficios y una y una sintonización fuera y dentro de la cancha con la marca de una manera diría natural naturalizar el hecho de una marca con una propiedad deportiva y hacerla natural no como antes que eran como dos partes estancas hoy creo que el patrocinador tiene que justamente trabajar ideas en conjunto planificación en conjunto ninguna de las dos puede proponer comenzar una acción antes que la otra sino que creo que el trabajo tiene que ser conjunto encontrar a través de una lluvia de ideas la estrategia adecuada que las una y que eso se beneficie fundamentalmente para ambas y para finalmente los los fans que van a y los importantes que van a cada vez querer más porque se ha comprobado estos últimos años que cada vez es más importante para un hincha saber quién lo viste si es Nike si es Adidas si es Fuma si lo patrocina una empresa de bajo valor o de alta cuantía qué campañas realiza qué beneficios le da la marca por estar asociada que es el concepto de patrocinio que tiene que ver más hoy con la asociación con la con la alianza comercial y con la identificación marcaria conjunta ¿no? es decir de en el desarrollo no solamente comercial sino de vinculación con con toda ese con toda la lo que llamamos el luis grata que tiene la propiedad deportiva junto con el luis grata que genera también la marca en el cual también tienen seguramente muchas preferencias por por el equipo o por la propiedad deportiva que están digamos patrocinando con lo cual en síntesis el patrocinio hoy es es clave que las marcas estén presentes en en las propiedades deportivas le dan no solamente un prestigio sino una un nivel económico digamos superior y cuando digo propiedad deportiva hablo de las marcas en en los estadios llevando nombres de estadios marcas que están presentes en todo el perímetro de juego de un estadio en los campus en los jugadores en la ropa de entrenamiento en la equipación en el sustento de por ejemplo si es un automóvil ser el automóvil oficial del club es decir a ver todas las industrias van acomodando a ser los patrocinadores de lo que ofrecen como productos y servicios y que esto se transmita de un modo muy directo a los consumidores generales entonces el patrocinio hoy es clave y fundamental para que se pueda para que pueda rodar si hablamos de fútbol para que pueda rodar la pelota ahora después vamos a retomar el tema de las marcas y el branding como una suerte de síntesis pero en un minutito no más porque si no no vamos a llegar con todo te pido please Gerardo digamos los pilares de ingreso de las instituciones no vamos a tocar las marcas digamos deportivas sino las instituciones deportivas para hacernos focos en ellas repasemos para que la gente tenga claro cuáles son el pilar de los ingresos los pilares que vos definís sí el pilar de los ingresos el más fuerte en el mundo sigue siendo los derechos deportivos de televisación televisión ¿qué otro tenemos? televisión después tenemos en un buen esquema de marketing todo lo que es ingresos por socios abonados hinchas por todo lo que es presencia en el estadio tercero y fundamental el merchandising y todo lo que son productos de merchandising cuarto como producto del merchandising las licencias que se van dando para generar productos y servicios el quinto punto tiene que ver con la venta de los derechos digitales a través de todos los canales y la tecnología hoy cada vez más presentes los derechos de imagen propiamente dicho que tienen que ver con el logo el isol 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 del equipo y todo lo que sea la denominación como como patrocinador y partner y bueno y fundamentalmente todo lo que es la la promoción a través de campañas publicitarias después viene todo todo el circuito de lo que es la ganancia por campeonatos y amistosos y por y por último yo pondría un equilibrio mesurado pensado estratégicamente y tácticamente de venta de los jugadores perfecto vos fuiste más amplio yo veo que generalmente tenemos televisión por un lado por otro lado obviamente todo lo que es el match day con todo lo que vimos de socios después tenemos el tema del merchandising vos separaste las licencias ahí después podemos ver un poquito licencias versus merchandising introduciste con muy buen criterio lo digital que creo que merece un tratamiento especial si bien es parte de los derechos y podríamos sumarlo a televisión pero lo digital creo que hoy está como para ponerlo aparte y cuando hablaste de jugadores yo obviamente la Argentina es muy importante y por ahí en Europa no lo ven como un ingreso a mí me parece que es un tema muy estratégico yo lo comparando con una empresa para los que no ven del ámbito empresario para mí es investigación y desarrollo es nuevos productos y todavía voy a poner un componente el componente social lo que aporta la institución deportiva a la sociedad cuando le permite practicar deportes a muchos chicos eso me parece que ya está implícito en el espíritu del deporte pero bueno la verdad que fue una síntesis extraordinaria entonces yo ahora me pregunto porque hablamos de instituciones hablamos de las marcas y alguien me dice pero escuchame el que se pone los cortitos y sale a jugar y linda el espectáculo se llama Messi se llama Cristiano Ronaldo se llama Lautaro Martínez y es el que me llevo entonces me lleva a pensar aquí en el producto del deportista y acá te voy a hacer unas preguntas muy rápidas porque no podemos abarcar todo seleccioné algunas que vos bien tratás en tus libros y que en general corresponden a deportistas que han sido más allá de su trayectoria como deportistas acá los estamos mirando en su posibilidad de generar dinero que no siempre es equivalente a veces hay deportistas que generan más dentro de la cancha que afuera y hay viceversa pero hay como una conjunción la primera pregunta que te hago un minutito para cada uno porque son varios Tiger Gutz y el gol bueno un emblema un emblema un jugador que se ha transformado en un emblema y un ícono en los deportes y evidentemente con un ideado único e indiscutible como el mejor golpista de todos los tiempos y un un imán de los de los patrocinadores creo que en su momento perdón creo que en su momento si no fue el deportista que más ingresos tenía le pasa raspando si estuvo estuvo número uno con mayores ingresos durante varias varias temporadas y evidentemente lo reclato como uno de los diez deportistas más importantes del mundo bien vamos ahora a un jugador del Madrid y siendo yo del Madrid no me gustaba como jugador pero bueno nos generó mucho dinero Beckham Beckham y el fútbol bueno Beckham en realidad se puede decir y muchos lo califican como como el emblema o el ícono que de algún modo le dio mayor impulso al marketing deportivo y al patrocinio fue uno de los pioneros en en esta cuestión de patrocinarlo de que las marcas lo buscaban por su estética por por lo que daba dentro y fuera de la cancha más diría por la parte estética fuera de la cancha que como futbolista pero fue el primer gran ícono del marketing deportivo yo diría que el primero ya en esta etapa de modernidad digamos internacional que hasta el día de hoy se encuentra haciendo publicidades muy importantes y es muy reconocido a nivel mundial por las marcas para buscarlo en función de de ser realmente ¿no? una persona que aparte a nivel de campañas publicitarias ha batido récords en todo el mundo es uno de los que más hemos hecho y más marcas ha representado ¿no? es increíble el derrotero que tiene Beckham con lo cual lo pongo a Beckham entre yo diría prácticamente el concepto sería precursor del patrocinio deportivo en los deportes no solamente en el fútbol claro con el respeto que me merece como jugador porque fue un gran jugador pero él es más afuera de la cancha que adentro de la cancha absolutamente soy claro afuera de la cancha adentro si hablamos de los 10 jugadores más importantes de la historia del fútbol no lo ponemos a beca si hablamos de los 10 deportistas más trascendentes en el marketing deportivo los ponemos entre los primeros entiendo si no no totalmente de acuerdo bueno vamos a otro deporte coincidís entonces becan es clave en eso totalmente vamos a otro deporte ahora Michael Jordan y la NBA Michael Jordan prácticamente digamos es una marca en sí mismo fue Michael Jordan junto con la NBA con Michael Stern y digamos de alguna manera con Nike los que transformaron el básquetbol a nivel mundial fue el tríptico digamos que generó que la NBA sea lo que es hoy Michael Jordan digamos de alguna manera está considerado por muchos el mejor deportista del mundo y además que ha sido un excelente empresario de sí mismo Nike le quedó pequeña el patrocinio con lo cual tuvo que crearle una división propia y hoy la marca digamos Jordan es una de las más vendidas del mundo dentro casi escindida de Nike es decir logró transformar a Nike en dos Nike y Nike Jordan y es realmente espectacular el ejemplo que ha dado Jordan dentro y fuera de la cancha así que también Jordan estamos nombrando estamos hablando de palabras mayores sabés que hay muchos en la lista las chicas se nos van a poner celosas no aparecen después le vamos a dedicar un poco al fútbol femenino pero vamos a hablar de Anita Kurnikova bueno la precursora de 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 la buena jugadora y de la y de la incursión de de lo que es una deportista dentro de una industria que es la de la moda en la cual fue fue precursora en en incursionar y en incorporar no solo patrocinadores que tienen que ver con el ámbito de la moda de la cosmética de la belleza sino que también puntualmente ha sido una de las principales jugadoras que no ha ganado títulos pero que sí era altamente reconocida por su belleza pero además por 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 su trato puntual y su y su carisma ha sido creo yo hasta el día de hoy mismo una de las mujeres más exitosas no en el tenis sino en el ámbito del deporte para muchas y diversas marcas con lo cual Kurnikova es es la que de alguna manera yo creo que acercó cada vez más la industria de la moda a la industria del deporte mucho glamour producto de lujo y no sé si soy está bien la definición el que sabe sos vos es la becam femenina tal cual y es más tal cual también una deportista muy buena ¿cómo? muy buena definición sí coincido y dentro de la cancha muy buena pero fuera de la cancha es más Kurnikova sí 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 absolutamente es como símil a becam digamos bueno y ahora para nombrar un argentino que habría muchos y contemporáneo vamos a a Leo a Leo Messi bueno indudablemente para muchos el mejor jugador del mundo ha roto todos los récords y realmente su carrera ha sido excelente y muy buena es el que ha cosechado una cantidad innumerable de patrocinadores de todos los continentes y de las más diversas marcas si bien es un jugador que tiene a nivel fuera de la cancha un perfil quizás más más bajo que lo vamos a comparar con becam o con Cristiano Ronaldo ahí sí juega su fama dentro de la cancha sus goles sus títulos sus campeonatos lo han hecho firmar contratos de patrocinio y campañas publicitarias de las más diversas y ese jugador que en las últimas en la última década más ha recaudado en patrocinios deportivos incluso tiene una cantidad de marcas desde Asia Latinoamérica Europa es decir de las más diversas y bueno y es el jugador que más está recaudado tiene una fortuna entre su salario y sus premios más los patrocinios es el jugador más rico del mundo actualmente como siempre no no adelante perdón perdón no 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 y realmente digamos Messi creo que puntualmente a muchas marcas su perfil sí les va muy bien y se ha sabido adaptar con los años a las normas que a veces imponemos desde el marketing como condición para que las campañas digamos publicitarias tengan un concepto estratégico que el protagonista en este caso Messi que más que un producto también ya es una marca registrada con lo cual Messi pasó a ser hoy más que un jugador que recibe patrocinios la marca los ven como un embajador de marca yo creo que el concepto que tenemos que acá utilizar para muchos de los que hemos nombrado es que ya se han transformado en embajadores de la marca en verdaderos embajadores de las marcas vos sabés que bueno lo tuyo impecable yo considero que Leo dentro de la cancha es más de lo que es afuera pero afuera es fenómeno y bueno lo nombraste con Cristiano yo creo que Cristiano es un gran equilibrio porque Cristiano es muy bueno dentro de la cancha y es muy bueno afuera de la cancha que podría el fenómeno es que hace 12 años por decir algo quizá un poco más Cristiano un poco antes yo te diría va a ser 15 años en algún momento que los dos lideran claramente porque a mí me cuesta encontrar en el fútbol un tercero incluso en los deportes hemos nombrado porque faltan muchos más pero no sé agrega uno si vos quieras que haya generado un fenómeno así de los que hemos hablado que puede ser en el fútbol o en otro deporte tal vez Kobe Bryant o no sé si por supuesto si nombramos otros deportes tenemos a Jane LeBron a LeBron James bueno obviamente a Kobe Bryant Magic Johnson junto con Jordan y demás creo que son se llevan se llevan el podio en el básquetbol grandes jugadores en el fútbol realmente como dijiste el binomio en esta última digamos década de Messi y Cristiano se han llevado todas las miradas te tiro una dupla ahora te tiro una dupla para cambiar de deporte Nadal y Federer bueno palabras mayores yo creo que Roger Federer bajo mi mi criterio para mí es el mejor embajador de marca que pueda elegir una empresa creo que Roger Federer supera con su conducta con su estilpe con su con su es un imán para cualquier empresa para cualquier patrocinador y creo que para mí es el top número uno Roger Federer antes que todos los que hemos mencionado Nadal sí tiene una gran aceptación a nivel publicitar y a nivel mediático pero creo que Roger Federer es considerado desde evidentemente ser el mejor tenista de todos los tiempos a mí no me cabe ninguna duda aunque Nadal ha hecho cosas fantásticas creo que Roger Federer está un poco adelante y quizás también tiene que ver con aspectos muy puntuales que miramos en el marketing que es el respeto la conducta la elegancia la estilpe de jugador la personalidad su correcta vida privada es decir su conducta en la cancha el respeto por los jugadores el ganar y perder y tener ahí la guía de estar siempre con un mismo ánimo el Roger Federer es un es un ser para mí de otro planeta bueno vos sos un especialista en esto yo me voy a jugar un poquito más por la emoción reconozco ampliamente lo que decís y me voy a reconocer en el campo de la emoción admirador de Nadal por los valores Nadal es como una es la perfección como vos lo decís es algo que vos decís esta persona no parece un humano no le entras por ningún lado a Federer y Nadal es la fuerza Nadal a mí me gusta para una marca que la pelea que la lucha Santander lo tiene como embajador de marca pero bueno extraordinario hablaríamos de esto muchísimo pero yo ahora quiero ir a porque ahora se me enojó otra persona pues me dicen me hablan de los clubes me hablan de las empresas me hablan de los jugadores pero esto lo sostiene otro lo sostiene Gabriel Vázquez lo sostiene Gerardo Molina ¿por qué Gabriel Vázquez? porque mirá acá no era de Racing no era de la selección es del Super Deport es del Super Deport y esto me lo regalan cuando va a Galicia y no ganábamos nunca nada y vuelve a su Galicia Natal y me dice yo te traigo la camiseta para que salga campeón en el 98 y veníamos de un 94 que perdimos por goles con el Barça después salimos por creo que un pequeño punto segundo del Madrid y ganamos la campeonato después que mi vieja la trae pero bueno a ver acá aparece por qué compramos esto y qué significa para Iraco que era la cooperativa después fue la empresa cambió la denominación fue transferida pero era la cooperativa gallega y a la lucha del Deport vos ponés Feiraco y salís campeón ¿no? y la pasión que mueve eso y que yo quiero esta camiseta y esto le puede pasar a un montón de personas que nos están viendo entonces vamos a hablar un poco de este consumidor deportivo que en realidad es el centro porque todo lo que hacemos lo hacemos para que yo tenga esta camiseta por ejemplo obviamente orgulloso de si fuera camiseta de Argentina ni hablar de la de Racing también pero miren que elegí tal vez uno de los clubes no de los principales en generador de ingreso pero hay alguien que tiene esa pasión y vamos a Galicia y yo suelo usar esta camiseta cuando viajo por el mundo y siempre hay algún gallego que viene a saludarme ni hablar cuando estoy en salud y me paro frente al Riazor y me pongo a hablar con la gente y me dice pero qué sabés más que nosotros y bueno uno también sigue el amor por Galicia y yo vengo de Galicia qué vamos a hacer contanos un poquito este consumidor deportivo cómo es bueno evidentemente por eso hablamos del marketing deportivo como digamos como una estructura propia con una dinámica propia una gestión diferente a la gestión del marketing tradicional evidentemente es imposible imposible llegar con la comunicación y con una estrategia de marketing del mismo modo a una persona que tiene en su sangre digamos ese sentimiento esa pasión que otra persona que bueno nada es distinta y no tiene esa esa condición digamos o no o no se la han transmitido o no la han ganado igual creo que son minoría es decir hoy en el mundo siempre uno ve que el deporte está está prácticamente como la música como siempre lo digo están asociados al a la vida cotidiana entonces después después vienen otras categorías que son los que esperan el fin de semana para ver a su equipo y demás por eso tenemos que ser muy cuidadosos y con el consumidor deportivo tenemos que ser netamente personalizados yo creo que cada vez más la tecnología y el Big Data nos da las posibilidades de transformar esos datos en inteligentes y saber y conocer a cada uno de los miembros de una propiedad deportiva de un club para poder saber mejor qué quieren para poder saber mejor cómo customizar los productos y los servicios saber qué es lo que están buscando y no están obteniendo por supuesto estamos hablando de de todo lo que compone la estructura de la pasión a pesar de que el consumidor deportivo si bien obviamente quiere que su equipo sea competitivo y quiere que siempre gane también existe en la Argentina un término de los que nos vean en el exterior un término que se llama el aguante es decir el equipo no gana pero yo le hago el aguante es decir quizás tenga más público más adherente si puedo hacer una campaña de marketing deportivo en términos del aguante que en términos de un equipo que está buscando ser campeón digamos es decir ambas ambas áreas son muy fuertes el hecho de sostener lo mal que le va al equipo y ponerle pasión para que eleve y que recupere y la la ansia cuando ni que hablar está a puntos de ser campeón ¿no? nos vamos a hablar hoy de mi querido Racing pero indudablemente me sale cuando dice aguante hinchada si tenemos aguante y la canción dice porque tenemos aguante aguante de verdad es la número uno la guardia imperial para que los del exterior nos deben conocer pero la número uno y la guardia imperial son las marcas porque tenemos marcas de la hinchada de Racing mira Racing digamos Racing está sin lugar a dudas entre los equipos yo creo más apasionados que tienen los indias más apasionados de de la República Argentina yo lo equipado a Racing con River y Boca creo que Racing tiene tiene una una ya una cultura propia digamos ganada y creo que la va a ir potenciando con el tiempo y creo que Racing está en una etapa de crecimiento de crecimiento exponencial es de los clubes que creo que en la Argentina tiene más futuro de crecimiento exponencial para llegar a un nivel muy fuerte con los clásicos River y Boca que han sido los que han siempre acaparado en la Argentina el fútbol estamos hablando de de marketing así que no voy a meter a Racing ahora creo que la institución está recontra bien gestionada es un orgullo también desde yo pienso objetivamente que Racing tiene el mejor marketing deportivo de Argentina si pondero la historia y en management yo creo que comparte la gestión con Boca si pondero la historia sin desmerecer a instituciones que han sido muy bien administradas como en alguna etapa River no me cierra tanto pero si estudiantes me gusta me gustó Vélez en otro momento y también Lanús no se pongan celosos los otros pero yo si tengo que decidir dos Boca y Racing y cuando habla de la pasión me sale el hincha yo no creo que hay nadie más pasional que Racing pero bueno es una licencia que me tomo después vamos a hablar un poquito de eso y lo metí ahí porque estamos hablando del consumidor deportivo y el consumidor deportivo no es para nada racional es irracional totalmente como la mayoría de los consumidores pretender hablar de la racionalidad del consumidor que nos habla la mala economía o microeconomía tradicional el consumidor es irracional yo soy irracional cuando hablo de mi equipo ahora cuando tengo análisis profesional es otra cosa reconociendo que cuando digo que Racing hace un buen marketing y una buena gestión también soy profesional pero bueno dejamos eso para otro momento y vamos a meternos un ratito hace un ping pong como hicimos con los jugadores porque al branding le vamos a dedicar una pero yo te voy a tirar marcas y vos me decís algo y vamos a hablar de la marca vamos a la marca deportiva para mí más grande que hay que se llama Real Madrid bueno evidentemente digamos digamos líder absoluto a nivel mundial una verdadera marca registrada bueno como una de las más importantes del mundo pero no deportiva sino como marca a nivel digamos global Real Madrid ha sido distinguido como la marca no solo más prestigiosa y económicamente más activa varias veces entre todas las marcas de todas las industrias con lo cual hablar de Real Madrid realmente implica realmente es decir es una es una es una empresa que ha sido gestionada con una con una digamos entereza pocas veces vista realmente ha tenido ha tenido buenos gestores yo diría que ahí no tenemos dirigentes sino tenemos verdaderos empresarios y gestores que han sabido entender la pasión deportiva y que han respetado y que han generado muy buenos planes de marketing y haber respetado y generado una estructura de legitimidad histórica para su management que lo ha sostenido durante tantísimos años son más de 100 años evidentemente de historia y tantos palmares pero más que nada hacer referencia a que hoy yo siempre lo charlábamos antes es decir si hay que encontrar un personaje que equipare a un verdadero pionero y disruptor en el management y en el marketing ha sido Florentino Pérez como lo puede como lo fue Walt Disney en la industria del entretenimiento creo que una persona con mucha visión una persona digamos visionaria una persona que empresarialmente ha hecho realmente digamos gala de su inteligencia y que realmente ha manejado el club no como muchos piensan solo sino siempre buscando los mejores elencos los mejores directivos los mejores profesionales en todos los campos yo conozco muy bien el ramadillo por dentro y realmente el trabajo de la estructura de management es excelente el plan de marketing que van renovando permanentemente y ajustando es excelente Gerardo como tenemos que hablar de muchas marcas es un ping pong después le dedicamos a Florentino porque si no no llegamos otra marca Barça bueno otra marca registrada yo creo que realmente históricamente registrada pero bueno yo creo que un escalón ahí vamos a poner un escalón por debajo dado que el management y la y se ha trabajado quizás por la idiosincrasia y demás más como como una asociación con dirigentes que como una empresa con directivos digamos con gerentes evidentemente por por los culés y demás han ganado una identidad el hecho del hallazgo de Mestre un club más que un club y el hecho de haber tenido siempre y buscado las grandes figuras como ha estado Maradona y bueno y tanto tiempo haciendo esfuerzos porque Messi no se fuera creo que sí que es una marca evidentemente registrada en todo el mundo esto es una es clave el Barça es parte del del top 5 mundial si como tomamos dos de España el Madrid más allá de lo que significa modaca deportiva no sé si es la más valiosa o está entre las más valiosas de España que el Barça no llega a eso y coincido lo que vos decís incluso un día un día vamos a hablar sobre algún pensamiento mío sobre el Barça yo creo que la definición de más de un club lo beneficia por algún lado pero le saca por el otro porque yo creo que precisamente lo hace meter en temas que lo complican esa es una opinión personal yo tengo una visión más madridista en este caso Manchester el United bueno acá no voy a ser muy breve porque tenés un libro con esto tenés un libro claro evidentemente fue el único el único libro dedicado a un club al Manchester habiendo otros que se podían haber analizado y trabajado desde el punto de vista del management y marketing evidentemente creo que merecía un libro y escribir que este es un pionero también este es un pionero también evidentemente para mí para mí evidentemente fue en los 90 comenzó a aplicar estrategias de marguerick y comunicaciones tácticas muy importantes fue el primer club que se internacionalizó que empezó a entender que el fan y el hincha no deberían ser o no o habría la posibilidad de que no fueran nada más que ingleses sino que en todo el mundo el Manchester tuvo una relevancia muy importante y empezaron a crear una estructura para llegar comunicacionalmente y después con las tecnologías a todo el mundo con lo cual hoy es uno de los equipos más reconocidos y conocidos en todo el mundo tiene una 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 expansión internacional y comercial como ningún equipo fueron los creadores yo del marketing deportivo realmente a partir de entender que el marketing deportivo a nivel solamente del merchandising por ejemplo para que tengamos una idea histórica antes simplemente se refería a la camiseta el 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 Manchester United lo que produjo fue una segmentación de todos sus públicos y generó una cantidad de servicios y productos inéditos que después fueron obviamente copiados como modelo por todos los equipos del mundo a nivel de lo que podemos llamar rápidamente merchandising hay tantísimos también ejemplos de management y en campañas de marketing que fueron totalmente pioneras el tratamiento con los jugadores y campañas con jugadores que ningún equipo las hacía y que las comenzó haciendo el Manchester con mucho éxito en todo el mundo no solo campañas para Inglaterra sino para todo el mundo el primero en buscar y trabajar el tema financiero cotizando en bolsa y una cantidad de infinidad de elementos disruptores que yo menciono en el libro y también menciono en el libro algo muy importante que es el hecho del Manchester United como de alguna manera el propulsor de una idea de mirar digamos el deporte cada vez más centrado en lo que vos decías en el cliente cada vez más centrado en la necesidad de tener un chupete para un bebé con el Manchester hasta una silla hasta tomar en cuenta al adolescente y a la persona de la tercera edad como para nombrar simplemente un dato puntual haber targetizado haber sido el primer club que targetizó toda su producción para consumo el sistema de ubicación en los estadios el sistema de diversificación de los carnets el sistema de comunicación y de información personalizada la creación de los newsletters que te haría mucho y largo tiempo pero para resumir yo creo que es el pionero del marketing deportivo moderno en honor a vos y a tu libro le vamos a dedicar un especial yo creo que el Manchester indudablemente que es importante como club pero el Madrid es el más grande en todo lo que mires el Barça ganó muchísimo y el Manchester ganó pero no ganó tanto ni está en una ciudad tan importante pero internacionalmente un poder enorme creo que como caso de marketing es más es mucho más cuando hablo del Manchester porque a lo mejor alguien me va a decir pero no pusiste a la Juve no pusiste al Inter no pusiste al Milan o no pusiste al Bayern nos pasa que el Manchester es mucho más grande y el del fútbol me dice ¿estás seguro? yo no estoy hablando del fútbol algunos estamos hablando del fútbol Gerardo estamos hablando de marketing exactamente bueno a veces claro has nombrado grandes equipos que también han llevado gestiones de marketing interesantes en diferentes momentos pero puntualmente sí está muy claro que tendríamos que hacer un especial mencionando cada equipo y cómo aportar al desarrollo de toda esta industria lo hacemos lo hacemos cuando vos quieras vos sabés que yo para hablar de de marketing y de fútbol de marketing en este caso mirá ahora vamos por un modelo perdón sí no lo que vamos a hacer una segunda ronda en otro en otro especial hablando de ese tema específico de los equipos de los equipos sí sí y el Manchester va a tener ahí una una participación muy buena a partir de de tu libro y todo lo que hizo este es un modelo que yo digo diferente pues te empezó después con otro modelo más de un gran inversor el famoso Peche el Paris Saint Germain qué me decís del PSG bueno evidentemente siempre fue un equipo fuerte siempre fue un equipo muy muy el equipo digamos de de sinónimo de Francia ¿no? en el fútbol pero bueno esto ha cambiado mucho es decir el haber sido comprado por capitales extranjeros y la la impronta que ha tomado el PSG con los grandes jugadores que ha traído y que y que han generado creo que un muy buen muy buen plan de marketing muy enfocado en este caso a los jugadores es decir como han logrado transformar un equipo realmente con embajadores de marca a través de los jugadores una diferencia muy grande a partir de la llegada de los capitales extranjeros de los jugadores que han venido de la calidad de los jugadores que han venido en una liga como la francesa que no es una liga de las más competitivas con lo cual realmente el PSG ha destacado mucho más hoy ni hablemos de Neymar de Mbappé ha sido el momento Cavani bueno nos cansaríamos de nombrar jugadores que han pasado por el PSG últimamente nada más e incluso se está hablando ahora seguramente en varias ocasiones el dueño del equipo ha ido por Messi sigue con la intención de ir por Messi y posiblemente tengamos a un Messi en el 2021 jugando para el PSG creo que es una posibilidad muy importante hay mucho capital para invertir y están dispuestos a hacerlo con lo cual muestra una tendencia del PSG a querer ser uno de los grandes equipos de Europa meterse en la discusión de los grandes equipos de Europa y sin lugar a dudas porque deportivamente tiene que ganar una Champions y sumar a Messi sería para el marketing un caso para analizar y ahora tengo que elegir uno de Argentina ya sabés cuál elegí así que hablame del que elegí de Argentina pero vos sabés que yo lo elijo profesionalmente y si no decímelo si la elección profesional no está bien decímela también no no está bien no sí sí no está bien por lo menos en la última década es difícil encontrar mejores ejemplos de marketing no estoy hablando de si genera más ingresos si tiene más hinchas estoy hablando de lo que produce el marketing de la institución decime si academia no es para sumarlo no 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 yo por eso hacía mención hace un rato y lo colocaba en un nivel alto creo que tiene un potencial por lo que han hecho en management y en marketing impecable han trabajado muy bien realmente estos últimos años han sido un ejemplo incluso un modelo que muchos equipos en términos de administración desde nombrarte colocar un CRM en el club que de alguna manera buscara conocer en la Argentina un país un poco reticente a estos a estas tendencias de de búsqueda de conocimiento personalizado y de poder llegar con mediciones y medir todo lo que se hace como como lo ha hecho Racing para con los patrocinadores las las excedentes campañas creo que las campañas que ha hecho Racing y el plan lo ha sostenido como un filial muy importante y creo que deportivamente esto se va a ver reflejado esto rebota cuando hay un management importante y el plan de marketing es bueno los resultados llegan esto yo creo que es una consecuencia Dios te oye ganemos la Libertadores grandes posibilidades porque no sí claro que sí pero bueno yo me siento orgulloso más allá de como hincha de Racing de cómo está gestionada la institución te voy a decir otras marcas que ya no son instituciones tienen que ver con otra cosa que vos nos vas a explicar US Open bueno evidentemente claro es decir el tenis digamos el tenis ha tenido una un nivel de crecimiento también muy grande en las últimas dos décadas ha tenido una cantidad de jugadores y una dinámica en la práctica que ha cambiado y se ha modificado a partir de las superficies a partir de la rapidez de las estrategias y tácticas que se fueron aplicando nuevas en la en la en lo que se puede digamos decir el el nuevo tenis no es decir el tenis moderno de hoy ha tenido la suerte de tener jugadores excepcionales como no los han tenido en otras épocas y en cantidad el US Open en realidad en Estados Unidos es una es como un monumento digamos es uno de a pesar de tener ligas súper importantes muy importantes creo que el US Open es todo un emblema de no solo de Nueva York sino de Estados Unidos y está entre muchos lo sitúan como el el gran eslan número uno digamos después podemos hablar mirá lo que tendríamos Wimbledon Rodanga pero yo estoy tratando de ver el fenómeno de las marcas pero te tiro otra NBA bueno la NBA es quien quien para ser muy sintético quien no quiere ser quien no quiere pertenecer que marca no quiere pertenecer al club de la NBA que marca no quiere pertenecer a ese selecto club en el cual tienen una política muy acertada de tener son todas franquicias pero todas franquicias que tienen permitido solamente tener un gran jugador o una gran estrella y no permiten no se permite por un tema de competitividad para darle justamente un nivel de exponencial marcario no se permite tener tres o cuatro jugadores de los mejores y que solamente una marca una franquicia de los tengas sino que tienen que estar esparcidos entre todos los equipos para lograr un nivel de competitividad que ellos consideran que es sinónimo de la calidad increíble lo que genera como dinero y bueno para vincularla con algún deportista argentino obviamente Ginóbili y ahora Campasso hoy Campasso seguramente alguna marca lo va si bien ya era un jugador extraordinario en el Real Madrid pero bueno Escola también creo que estuvo en NBA ¿no? Sí claro estamos hablando de grandes grandes te tiro una marca que para mí tiene un potencial enorme no voy a ser crítico pero creo que está para mucho más que se llama AFA Sí bueno evidentemente creo que no ha sido bien administrada y creo que ha tenido suficientes suficientes activos como para poder motorizarla creo que han predominado digamos una una estructura de management muy vertical que no ha permitido justamente digamos ganar a nivel mundial todo lo que sí digamos ganó comercialmente pero creo que siempre fue inferior a lo posible mismo Olo está siendo inferior a lo posible con Messi en su momento con Maradona puntualmente ¿Tenés a los dos mejores futbolistas de la historia y tendrías que generar Exactamente no han sabido con los dos mejores deportistas de la historia generarlos como marca ser embajadores de la selección de Argentina y creo que todavía está es una asignatura pendiente que tiene AFA en reorganizarse y profesionalizarse Los dos mejores futbolistas pero además tenés atrás de ellos tenés 40 más que son perfectamente embajadores en todo el mundo Me voy un poco ahora a las marcas tradicionales de la empresa pero una ráfaga porque no podemos hablar de todas pero vamos a Adidas Bueno Adidas emblema emblema del fútbol primera marca líder y más importante dentro de la equipación de los equipos Nike Bueno Nike competidora de Adidas pero no con la legitimidad de la alemana pero Nike se ha posicionado fundamentalmente en un público que quizás no es tan profesional sino en un público más masivo Puma Puma muy una marca también escindida de Adidas moda moda claro exactamente totalmente con un perfil muy enfocado al casual también y del deporte una marca muy especial Puma tercera marca a nivel mundial después de Adidas y Nike Babolat 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 es un excelente ejemplo de cómo una marca puede hacer foco en un solo deporte y desde un solo deporte puede crecer digamos tanto como las que patrocinan y visten y proveen digamos elementos deportivos a muchos deportes digamos Babolat como fila por ejemplo que le han apuntado al tenis como otras marcas también que solamente están en tenis y solamente están en tenis y logran niveles de facturación al igual que marcas que están en muchos otros deportes Te cambio de deporte un minuto vamos a hacer una marca que viene de las autos y la Fórmula 1 y te digo Ferrari Bueno qué decirte bueno digamos en realidad yo creo que es sinónimo es totalmente sinónimo de la Fórmula 1 y le ha sacado varios giros de vuelta a todas Ferrari incluso en el terreno comercial todos los grandes deportistas quién no ha querido tener una Ferrari políticos dirigentes toda persona importante esperá que tengo un llamado esperá que tengo un llamado esperá esperá que silencio para escuchar escúchame me llamó un tal Florentino me dice necesito tu ayuda él sabe que para mí es un teatro el Bernabéu me lo está modificando no lo pude ver lo sigo por internet como van las obras una maravilla y me dice por ahí le tengo que poner otro nombre no me toca Bernabéu que vas a poner Alfredo Di Stéfano no esa es la cancha de Valdecantos me dice no 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 quiero ponerle otro nombre decime el tema de los derechos de los estadios el naming el branding de los estadios bueno el si digamos recién hablamos de la NBA no es decir el el naming es el naming es es clave hoy todos los estadios llevan el nombre de las marcas las ligas llevan el nombre de las marcas es decir la marca hoy quiere quiere ser referente del propio estadio y quiere ser ya directamente quiere estar asociada conceptualmente a la marca deportiva Florentino Pérez ha negociado ha negociado me consta ha negociado con varias marcas lo que pasa son cifras absolutamente siderales las que las que ha puesto es un excelente negociador y es un excelente protector de la de la marca Gran Madrid pero evidentemente hoy la mayoría de los estadios en en Alemania en muchos países de Europa llevan directamente el nombre de la marca patrocinadora comercial y yo creo que es hora de que en Latinoamérica también los estadios lleven el nombre de las marcas y que se haga una conjunción digamos entre lo que es el potencial de tener un estadio con una marca que hay que trabajarla el Real Madrid creo que si no no cerrala cerrala yo te iba a decir algo no no el Real Madrid creo que tarde o temprano como lo ha hecho el Atleti con el con el Wanda Metropolitano que uno leía la marca Wanda como ha ganado sin ser conocida no tanto prestigio con ahora con el Atleti de Madrid creo que el que el que logre estar con el nombre en el Real Madrid yo creo que va a tener innumerables beneficios que ni los propios que hagan ese 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 ingeniería se van a dar cuenta claro yo que vengo del campo del management increíblemente bueno cuando yo cursé en sociales ya era contador licenciado de administración y ya trabajaba en marketing yo siempre yo creeme hablaba de esto se enojaban pero ya en la década del 80 yo decía esto mirá mirá esta foto la llegás a ver bien es muy grande no sé si se ve bien es muy grande bueno tenemos un proyecto espectacular Blanco como presidente del club Víctor Blanco presenta el proyecto de remodelar estadio hay que financiarlo 20 millones de dólares yo no hice los números pero ojalá se pueda hacer por 20 pero evidentemente si es 20 30 es casi no digo irrelevante la cifra que es muy relevante lo irrelevante es que cómo lo financiás si vos no tenés asociación yo en ese sentido sé que puede ser polémico no tengo ninguna duda de que hay que sumar porque yo todo ingreso yo acá opero como empresa todo ingreso para mí es positivo entonces si a mí me van a pagar los derechos del estadio además que se potencia porque también la comunicación que hace la empresa potencia mi estadio entonces un poco dejo acá lo mío lo que vale es lo tuyo pero para mí indudablemente esto es una lástima que no se hizo antes a mí no sé yo no tengo duda de que todo estadio si yo estuviera en una institución deportiva tiene que tener un esfuerzo deportivo independientemente que pueda tener un doble enorme a mí creo que el Aleti institucional a la que quiero mucho aún siendo madridista también yo soy me encanta España así que soy un español soy español también así que realmente disfruto mucho cuando voy y conozco el Wanda el Calderón pero el Wanda es una maravilla y haberle puesto Wanda Metropolitano fue el nombre del primer estadio que tenía anterior al Calderón así que realmente muy interesante lo que hicieron muy interesante y en ese camino abogo para que Racing haga lo mismo porque me parece que es una fuente genuina y qué bueno tener esa digamos ese nuevo estadio refaccionado porque no sé un caso de un estadio nuevo pero lo podés mantener es mucho mantener o sea que para mí el branding es más allá de la generación de ingresos que es la clave también te genera comunicación totalmente coincido totalmente con vos Gabriel hablaríamos de esto también hablarán en Blaine pero ahora le dedicamos un poquito a las chicas mercado femenino y en particular el fútbol femenino aunque el mercado femenino es muy grande pero yo acá veo una oportunidad tremenda en todos pero ni que hablar en el fútbol bueno evidentemente el empoderamiento femenino digamos que ha ido increciendo en todo el mundo ha llegado al deporte ya hace muchos años y ha tenido fundamentalmente una demostración de no solamente de la conformación y de la atención finalmente que no le daba y le dio la FIFA finalmente al deporte femenino a nivel a nivel fútbol no hay mejor ejemplo para resumirlo en pocos minutos como el boom que tuvo el último mundial estadios completos estadios llenos niveles récord de taquilla de comercialización de público fue un éxito increíble ya para el próximo mundial hay una cantidad de compañías y de empresas en fila para realmente estar presente en el próximo mundial y es un verdadero boom el deporte femenino creo que ya no hay vuelta atrás no hay regreso es solo crecimiento y más crecimiento y creo que bueno ya las propias los propios clubes las propias propiedades deportivas ya tienen la obligación las que no la han hecho ya incluso FIFA está ya con una con una digamos misiva obligando a que todos los equipos tengan su división de fútbol femenino con lo cual hoy todos los equipos del mundo de fútbol van a tener que tener o tienen ya su división de fútbol femenino y su desarrollo en paralelo tal cual como el fútbol masculino y nos queda quizás lo último digamos para ser breve en este punto que después lo podemos desarrollar en otra charla el hecho de que la equiparación económica es decir que la jugadora de fútbol realmente cobre y tenga un nivel salarial similar al hombre que haya una equiparación y no tanta distancia entre los premios que se le otorgan en los mundiales en los campeonatos en las ligas como a nivel de sueldo y salario entonces es una tarea que creo que con el marketing se puede colaborar muchísimo en tratar de generar una estrategia totalmente diferenciada en donde hay muchísima pasión tan o más que con el hombre la mujer es muy apasionada y creo que es también propulsora de ventas más que el hombre es decisora está en el proceso de la decisión de la venta en general y bueno está está de más decir que ya se han hecho grandes amistosos con estadios completos a lleno como han sido partidos que se han jugado en el Real Madrid justamente en el Bernabéu ha estado lleno de fútbol femenino con lo cual esto está ya instalado y no tiene regreso sino que tiene creo que un nivel exponencial que muchos de los que hoy no ven fútbol femenino yo creo que lo van a terminar viendo porque creo que el crecimiento en la calidad de las jugadoras y el crecimiento por las prácticas y por la competencia en muy pocos años va a ser muy atractivo sin lugar a dudas yo creo que ahí si lo veo desde el lado de vista de la evolución que van tomando los deportes y la participación de mujeres espectacular y después cuando lo veo desde el punto de vista del potencial para las marcas extraordinario extraordinario de esto también vamos a hablar los chicos te dirían que te pasé por todo el programa yo me reservo una pregunta que creo que te acordás cuál es pero yo creo que te pasé por todo el programa me dirían en la facultad pero hay algo que vos querés hablar y yo no te pregunté no en realidad ha sido un diálogo totalmente placentero como siempre con vos digamos Gabriel siempre que me has llamado estoy digamos y puntualmente es un gusto lo que quisiera remarcar es que el deporte transformado en industria necesita de muy buenos profesionales necesita de muy buenos recursos para poder sostener y alcanzar lo que mencionamos en toda nuestra charla cada vez profesionalizar más y más que nada en Latinoamérica y en la Argentina el deporte y el fútbol y tener muy buenas propiedades deportivas que estén en capacidad de desarrollar y de hacer crecer cada día más nuestro deporte y hacer crecer cada día más nuestro nuestro fútbol que si bien está bien concebido a nivel mundial y si creo que nos resta saber comercializar algo mucho mejor que también hicimos mencionar al tema pero bueno será cuestión de siguientes charlas excelente que pusiste el tema porque mirá hablamos de las instituciones hablamos de las marcas de las empresas hablamos si querés de lo que serían las representaciones las ligas hablamos de los jugadores y nos estaba quedando hablar de los profesionales o sea de nosotros de vos que sos un especialista en este tema pero este también queda esperá que tengo otro llamado bueno dale otra vez Florentino me dice otra vez hablaste de todo y no hablaste de los dirigentes no me vas a nombrar viste que son bravos yo le dije para que tengo que nombrar a Víctor Blanco bueno vamos a hablar otra vez de Argentina y de Víctor Blanco si no me van a decir de Racing que yo lo admiro a Víctor que también es gallego nació cerca del pueblo de mi mamá así que bueno cómo no vamos a querer a los gallegos pero hoy vamos a hablar para mí el dirigente del marketing el dirigente que yo elijo y sobre el cual me gustaría saber tu opinión calificada tu opinión que es Florentino si bueno yo como siempre digo lo equiparo con por su creatividad por su gestión y por su por su digamos impronta a Walt Disney realmente creo que ha transformado ha llevado al fútbol el espectáculo la experiencia el entretenimiento el saber que tiene que tener en la cancha a los mejores personajes como los ha tenido en sus parques temáticos Disney y realmente sinceramente un precursor de las cosas que se ven hacia el bien es decir un precursor de cómo para ser excelente dejó de hacer cosas que no eran digamos excelentes y cómo modificó realmente una propiedad deportiva tan importante y la hizo crecer en realidad una marca tan gigante y poder hacerla crecer y llevarla a niveles cada vez más más altos de excelencia creo que no tiene más calificativo que una felicitación totalmente de pie digamos para los que no conocen tanto a Florentino sepan que es uno de los mejores empresarios de España que tiene la empresa de construcción más grande del mundo que es una figura de un relieve pero de aquellos y que bueno vos lo hiciste una comparación que te felicito extraordinaria con Walt Disney porque tiene una visión y me acuerdo cuando una vez le preguntan sobre el Barça imaginate que te preguntan sobre tu principal rival y en un momento que el Barça venía creciendo mi rival no es el Barça el Barça es mi socio mi rival es Edine porque estoy en el entretenimiento o sea cómo trasciende el deporte y va al entretenimiento de esto también merece la dirigencia deportiva merece otro capítulo pero bueno estuvimos más de dos horas esto ha brindado una clase extraordinaria esta clase se termina de forma extraordinaria yo te voy a agradecer pero el cierre oficial lo vas a hacer vos dejándonos el mensaje que quieras lo que Gerardo Molina quiera decirme bueno un agradecimiento en especial a vos un agradecimiento a todos los profesionales que seguramente tendremos de Lomas que van a ser muchos y seguramente trabajando en equipo creo que desde desde el sur de de la provincia de Buenos Aires en Argentina van a surgir digamos seguramente mentes brillantes para llevar llevar adelante un desarrollo deportivo superior a la actual que es más yo creo que es una aseveración y además es un deseo y y seguir justamente tu pasión digamos seguir realmente tu ejemplo y puntualmente sé que has hecho cosas muy importantes ahí así que nada es decir buscar siempre buenos ejemplos tener buenos buenos ejemplos seguir a buenos líderes y creo que eso es la tarea que tenemos que seguir trabajando y creo que tenemos mucho todavía por hacer pero fundamentalmente perseverar perseverar como lo ha hecho Florentino Pérez que es también una cosa tremendamente perseverante creo que ahí la perseverancia es el 90% del éxito así que tenemos que trabajar para eso y bueno y fundamentalmente sentirnos orgullosos de tener en Argentina y en Latinoamérica buenas propiedades deportivas que cada vez se acerquen más a hacernos felices como dijiste vos que creo que es uno de los conocimientos que yo utilizo mucho que el fútbol nos hace y nos hizo y nos hará digamos felices como muchos deportes para otras personas y eso no tiene valor así que creo que ni valor ni precio creo que es un sentimiento que uno realmente lo disfruta y lo equipara como las mayores satisfacciones que uno puede tener en la vida y en este caso es el deporte la que nos da la posibilidad al menos por un por un periodo de tiempo de estar satisfechos de de lo que estamos viendo y digamos haciendo eso para los que también practican el deporte que es un capítulo que también muy interesante que también tengamos las condiciones dentro del marketing deportivo de generar recursos para el crecimiento de todos los deportistas y tener cada vez más generación de atletas de alto rendimiento y un caso como lo mencionaste emblemático es Manu Shinobi Gerardo el agradecido soy yo en forma personal también te doy el agradecimiento en nombre de la facultad el instituto de management estrategia y liderazgo LIMEL LOMAS la escuela de negocios nuestra escuela de dirección y negocios EDENEL LOMAS y creo que nos has dado una clase extraordinaria que va a ser muy inspiradora muy inspiradora para las personas que lo vean más allá de estar interesadas en el marketing y los negocios puede ser para ellos por qué no inspirarlos a trabajar en el marketing deportivo o trabajar en las instituciones en el management después hablaremos del management también pero el marketing es parte del management y básicamente también obviamente creo que es inspirador para los que están actuando en las instituciones deportivas que puedan ver y se decidan si no hicieron esto a practicarlo o por qué no a deportistas que también pueden ver potencial de ingresos para financiar su desarrollo profesional que también es muy sacrificado en el mundo del deporte las empresas que también muchas están ahí a mitad de camino no todas son Nike Adidas Puma y como dijimos bueno el management incluye al marketing le vamos a dedicar algo también para los directivos así que para mí fue algo extraordinario muchas gracias ahora finalizamos la grabación yo te saludo en privado pero bueno la verdad que he aprendido muchísimo en esta más de dos horas una gentileza enorme de tu parte y por supuesto nos quedamos con muchas ganas de seguir viendo el partido muchas gracias un abrazo muchas gracias gracias gracias